No deberían caer, pero caen en la tentación Un torbellino, de locura, de ardor y deseo Se aumenta el peligro, aumenta la excitación La lluvia golpea el techo de la habitación Tienen tanto que perder Sin embargo no pueden parar Es un primitivo Y acá vi colapso de fuego Tan real el peligro, irracional la atracción La lluvia golpea el techo de la habitación 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 Y después de ese envención Que ya no se verán nunca más Pero el misterio Los arrastra al placer sin remedio Aumenta el peligro Crece la satisfacción La lluvia golpea el techo de la habitación 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 ¡Gracias!